La cumbia con los tremendos león, el meneíto Un paso al frente, para los lados, alza tu mano Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Y ánimo al cuadro, tremendo Solo bailando aprenderás el meneíto 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 En Alas Tejas, lo están bailando Ahí en Chicago, lo bailan ya Desde Albuquerque, a Colorado Allá por Phoenix, sin descansar Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Mueve lo que mueve lo que mueve lo mi nena Mueve lo que mueve lo que mueve lo morena Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Gózalo que gózalo, paso a pasito Gózalo que gózalo, el meneíto Gózalo que gózalo, paso a pasito Gózalo que gózalo, el meneíto Los Tremendos León